El año pasado, ya esta temporada que pasó, jugué la temporada completa sin tener ninguna adhesión, gracias a Dios. Y me vine a integrar temprano al equipo porque tengo meta de ser abridor para el año que viene y quiero empezar desde el principio. Encontré muchos muchachos aquí que ya tienen mucha experiencia en la liga, como Denis Bautista, Guzmán, esos muchachos. Hay muchos muchachos jóvenes que fueron acogidos en el draft este año, que vienen con hambre de ayudar al equipo y nosotros también con un poco de experiencia podemos hacer que el equipo llegue lejos este año. Desde hoy vi que mucha gente se integraron, eso significa muchas cosas buenas, que hay mucho interés y mucha motivación. Este año venimos más fuertes y le pedimos siempre el apoyo a los fanáticos de Leones del Escogido, que nos apoyen y que siempre les den seguimiento a la pelota porque verdaderamente sin ustedes nosotros no somos nada.